Pero que estén muy listos mis elegidos Oiga Y nos vamos hasta Ilimo, Tierra Caliente Si señor, oye Eres conguita del mar Eres conguita del mar Eres la fina del oriente Eres conguita del mar Ándale, ándale Conguita la vida es así Conguita si me la expresas La vida daña por ti La vida daña por ti Y así bonito, bonito, muchachos Oiga Llegar a pasear Llegar a pasear Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Llegar a pasear Ándale, ándale Conguita la vida es así Conguita si me la expresas La vida daña por ti La vida daña por ti Y nos vamos hasta placeres de oro, muchachos Hoy Somos Santa María Music Santa María Music Si conguita me dijera Si conguita me dijera Que la llevará a pasear Yo la llevaré muy lejos Conguita al otro lado del mar Ándale, ándale Conguita si me la expresas La vida daña por ti La vida daña por ti ¡Ay, amor! ¡Hola, cocaño! ¡Acábense los pinches zapatos, oye! ¡Acábense los pinches zapatos, oye!